¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenides una semana más al podcast de Squadron Premium y el podcast que todo entendero debería oír. Estás escuchando el podcast 154 con el especial titulado ¿Sony se carga las stores clásicas o si tienes un Super Mario 3D All-Stars precintado, eres un nuevo rico? Y como cada semana nos acompaña Zan, ¿qué tal? Muy buenas, pues yo flipando la verdad. Me parece que me voy a comprar otro Mario 3D All-Stars. Si lo encuentro en alguna tienda. Y lo voy a dejar ahí precintado durante 10 años. Y bueno, es una inversión a futuro, ¿no? Pues lo he visto. Exacto, es un valor activo y... Pero tú ya tienes uno abierto, me imagino. Sí, yo tengo uno para mi disfrute y uso personal. Vale. Pero bueno, viendo el panorama, pues uno se lo plantea, ¿eh? Sí, sí. Es como una pensión privada de cara al futuro. Claro. Es un colchón que va a ir creciendo. Y también nos acompaña Mayuno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Lamento en el podcast de la semana pasada no haber podido estar. Bueno, quizás por temas familiares y tal, hay semanas que no pueda estar. Pero bueno, me alegro de volver a estar otra semana aquí. Y a comentar, pues bueno, estas novedades de Sony y tal, que han hecho una putada y las ventas, bueno, las preventas, ¿cómo decirlo? La gente que va vendiendo el Mario 3D Air Stars a precios de oro, que parece que ahora con este juego la gente se va a hacer millonaria. Sí, pero bueno, está muy bien que lleguen todos de anuncios para ver quién lo compra. Entonces, ya veremos si llega a ese juego de Mario Bros. que vale, ¿cuánto era? ¿660.000 dólares? Exacto, sí. Que se ha comprado ahora en Estados Unidos, me parece. Entonces, bueno, luego lo comentaremos, comentaremos lo de la Sony, lo que comentábamos en el podcast pasado. Finalmente se ha hecho oficial, Sony se carga las stores de Vita, PSP y PlayStation 3. Pues, con lo que ello conlleva, no solamente con no poder comprar nada, sino problemas para compañías que viven de eso, desarrolladoras. Bueno, un lío tremendo. Tenemos algún correo y, bueno, comentaremos también lo que ya nos dijo, creo que era Furia de Guardian Celta, lo del tema de la pila de PlayStation 4, lo que está ahí en el aire. Y un poquito más sobre las ventas de Mario 3D Star y alguna cosa más. Así que pasamos a ser lo que hicisteis. Sé lo que hicisteis. La semana pasada. Y bueno, ya estamos, es lo que hicisteis y nos llegó un correo. Lo que pasa es que este correo, no sé si leerlo ahora o leerlo después en las noticias, no sé qué pensáis, porque es un correo que está enfocado sobre todo a lo del tema de las stores de Sony. Os pido opinión, ¿qué haríais vosotros? Podemos leerlo luego si queréis. Sí, ¿verdad? Ya que opinan un poquito más de lo que dices, de las stores y eso. Exacto, después de comentar la noticia, lo leemos y eso mejor. Sí, va todo relacionado y este es un correo que podría estar en el Defensor del Pikmin perfectamente, pero bueno, como la actualidad manda, pues lo leeremos después. Entonces, bueno, nos ha llegado un correo de Javier Panamá, que es un asiduo, que envió un mail a escuadronpikmin.com. Bueno, vosotros podéis hacer lo mismo, lo que ha hecho él. Opinión de qué le ha parecido el tema del cierre, del anuncio de la tienda digital. Pues vosotros igual. Me parece X de según qué compañía que ha hecho esto o este juego, lo que sea. Aquí os lo hemos y os damos voz y os podéis enviar un audio también y lo pondremos. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere comenzar a comentar cómo ha ido su semana videojuegoguil. Si quieres, empiezo yo y comento también una cosa de la semana pasada, ya que no estuve. Sí. Porque a ver, yo es que la verdad es que no he jugado tampoco gran cosa, pero... Y bueno, más o menos lo mismo de siempre, pues eso, un poco... Bueno, de Infinite Adventure, de Animal Crossing... Bueno, últimamente me estoy volviendo a enganchar un poco al Fortnite, añado. Pero bueno, un poco lo mismo de siempre, pero... ¿Al Fortnite? ¿Perdona? ¿En la Switch? Sí. Es que he leído, no sé si es cierto, que el Fortnite de Switch ha mejorado la resolución y los frames. ¿Puede ser verdad? Sí, sé que la hemos dado una actualización y bueno, pues... Tampoco le noto mucha diferencia, pero... Bueno, va bien. No sé, pero bueno, tampoco es que nunca le haya visto que vaya mal en la consola. No sé, por mi parte no le veo un gran cambio. Bueno, o sea, a lo mejor lo han adaptado a la Switch Pro cuando salga. Puede ser. Fortnite que sigue teniendo un tirón brutal, ¿eh? No para, ¿eh? Pese a los años. Sí, sí, sí. Pues, y bueno, también lo de estar... Eso ya la semana pasada, con el Sword Online Analysis y Solicolis, que llegué a la jefe final, pero perdí la... Bueno, o sea, perdí la partida. O sea, perdí el combate. Y eso que intenté varias veces. Y bueno, pues lo que... Ahora por lo que... Ahora estoy como un poco mosqueado, porque es que encima me quedé como hasta las 2 de la mañana para ver si me las gaba y no hay manera. Y encima ahora, por si me quiero volver a enfrentar, pues van a ser varios combates antes, un montón de escenas que creo que todas las ni te las puedes saltar. Y es como que estoy... Que perece. Como pues estoy molesto y encima tengo que entrenar, porque es que evidentemente pues no tengo el nivel aún. Y eso no es... Y en este juego no es tan fácil de subir del nivel como, por ejemplo, en el Persona 5 Royale, ojalá. Fue como ese. Si fuese como eso, media hora o una hora me planto. De nuevo, pero... Es que ahora que dices eso de... Perdona que te interrumpa. Ahora que dices eso de cortar las escenas y que encima has comentado lo del Persona, la verdad que se agradece mucho, ¿no? Que se puede hacer eso en un juego así. Que al igual tienes que repetir mucho una zona porque te han matado. Y el poder saltar o no, las cinemáticas, ayuda mucho, ¿eh? Exacto, sí. Creo que en el SAO era que... Creo que lo que puedes hacer es, digamos, las escenas que, digamos, tú vas pasando el texto manualmente, pues te las puedes saltar. Pero cuando ya... La escena es que ya se pasa automáticamente el juego, el texto y todo eso. No, no sé por qué, pero me parece que era así. Porque también hubo una parte, tela, que tuve que repetir ya hacía tiempo. Y bueno, pues tendré... Es que ahora no sé si estoy entre las dudas. No sé si... O sea, pues eso, empezar a farmear y todo eso en el juego. Y a ver si me acabo. O... Me pongo con el de Wind Wicked. Pero es que, o sea, es... Es que las dos cosas se me hacen un coñazo ahora mismo. Porque es... O ponerme a entrenar en el SAO, o ponerme con la parte esta de un nuevo de... De la Tifuerta. De la Tifuerta. O sea, que no se me hace apetecible ninguna de las dos. Yo te recomiendo que te pases un juego primero y luego hayas otro. Por eso, pero es que no sé con cuál enfocarme primero. Pero quizás, bueno, no sé. A ver, quizás es que... A ver, pero es que creo que voy a necesitar, no sé. A ver, ahora creo... Bueno, quizás tendría que subir unos 4 o 5 niveles más. Y bueno, prepararme mejor para la batalla. Y eso... Es que se suena fácil. Bueno, o sea, sobre todo es tema de tiempo y tal. Que... Que es eso, que cuesta lo suyo. En este juego. Y bueno, pues lo demás, pues ya no hay ninguna gran novedad aparte de eso. Bueno, pues yo si queréis. Esta semana tampoco he tenido mucho tiempo, sinceramente. He hecho más partidas cortas, así a... A juegos más que nada. No he jugado nada muy extenso. Me bajé el Narita Boy, que lo pusieron en el Game Pass hace un par de días. Para ver qué tal era un poco. Nada, jugué muy poquito. Y la verdad que me sorprendió para bien. Es un juego que al principio no sabes muy bien por dónde va. Porque no parece quizás del todo... Plataformas, ¿no? Y bueno, tiene una historia bastante, digamos, ochentera. Y es bastante curioso. Si no lo conocéis, al menos échale un ojo. Ya digo, es bastante único. Bastante retro. Tiene pinta de juego de Limited Run Games, ¿eh? Tal cual, totalmente, sí. De hecho, bueno, imagino que no habrá versión física, ¿no? Así que... No sorprendería verlo en Limited Run Games, ¿no? ¿Ya has comentado tú? Sí, sí, sí. Es lo único que he hecho esta semana. Hablando de Limited Run Games, yo he pillado el Doom, que lo han puesto a la mente esta semana. En varias versiones lo he pillado en PS4, aunque lo iba a pillar en Switch, pero no sé por qué me dio el venazo a última hora de pillarlo en PS4. Yo no sé si por rendimiento, que no creo, porque son... Excepto el Doom 3, lo demás, una Switch lo puede correr, incluso el Doom 3 también. Que, bueno, es... Bueno, vienen el Doom 1, el Doom 2 y el 3. Y lo bueno de esto es que, obviamente, no se requiere descarga de ningún servidor, sino que tiene todo en el disco. Y nada, pues otro juego más que llegará en 4, 5, 6 meses. Y esperaremos. Luego también, pues bueno, la semana pasada, no la anterior, me parece que salió el Hades para Switch. Salió en versión física. Recordemos que se anunció en la última Nintendo Direct, si no me equivoco. Realmente no sé quién es la distribuidora. No lo he mirado tampoco, pero me parece que Nintendo no debería ser la distribuidora, porque este juego es casi imposible de encontrar. Cuando se puso en reserva en muchas webs, duró horas o muy poco tiempo. Y el goteo de stock ha sido mínimo. Y hoy en día, dos semanas después, es imposible encontrar el juego, salvo lo comentado, goteo de stock. Y me parece bastante incomprensible que en 2021 pase algo así. Sabiendo que es un juego muy bien valorado, sabiendo que en Switch se vende todo rápido, y más si es un juego de este tipo, pues me extraño un poco. Entonces, bueno, se puede conseguir la versión italiana pagando un poco más por Amazon y tal. Pero la idea es comprarlo cuando, la versión española, que viene un librito también, me parece de arte, y bueno, tenerlo en condiciones. Pero bueno, comentar eso, que me parece bastante cutre de feo que aún a día de hoy no haya previsiones más grandes en según qué tipo de lanzamientos. Estoy mirando, por lo que veo al menos en Wikipedia y eso, parece que la distribuidora es la misma desarrolladora. Es Supergiant Games o algo así. Ya. Así que, de ser cierto, pues tendría, supongo que tendría sentido, ¿no? No debería pasar si fuera algo distribuido por Nintendo. Esperaremos que haya alguna remesa más, que lo veo un poco, bueno, supongo que la habrá, pero a ver. Es por cierto que ya... Sí, sí, sigue. No, te digo que parece como los Amiibos, que hay Amiibos que salen, que solo los puedes comprar de lanzamiento y después desaparecen de las tiendas. Sí, es cierto. Que, bueno, sobre todo con las primeras remesas, ¿no? El tema estaba horrible para conseguir Amiibos. Incluso, no tan los primeros, ¿eh? Si no recuerdo los de Cloud, Bayonetta, todos estos. Cierto. Fueron bastante complicados de conseguir. Nada, quería comentar antes de que se me olvide lo que has comentado del Doom, que viene todo en el cartucho, no es necesario bajarte nada. Y comentar que eso, yo creo, es algo que nos hacen a veces las compañías y se agradece mucho que no tengas que descargarte nada y ya que venga todo en el cartucho en sí. Por ejemplo, el DLC del Pokémon, si te compras la versión del Pokémon Espada o Escudo con el DLC, ya te viene dentro del cartucho también. No te tienes que bajar nada externo y yo qué sé, quién sabe, en caso de Nintendo Switch, que puedas perder el DLC, ¿no? Si perdes el juego o algo de eso. Claro, claro. Eso, bueno, no sé si en Switch pasa en muchos juegos o no pasa. Yo digo lo que he vivido, por ejemplo, en PlayStation 4. Supongo que en Xbox pasa igual. Sobre todo con los juegos de Telltale Games. Estos que son de historias tipo Walking Dead o incluso los... No recuerdo cómo usaba nada ahora. Bueno, son juegos que están solo en el disco el primer capítulo y los otros cuatro capítulos son de descarga digital. Y eso es un poquito, bueno, un poquito feo para mí. Realmente, claro, realmente no está el juego entero en el disco. Claro, está el Blu-ray vacío. Claro. Entonces lo veo un poco... Bueno. Y nada, comentar también que, bueno, que haces a las ofertas de Znac que aún están activas. Hay muchos juegos, incluidos juegos de Switch, que están rebajados de precio. Entre ellos, bueno, juegos de Nintendo a 41 euros. Que eso es casi imposible de imaginar. Sí, sí, desde luego. Sí. Entonces, claro, si... Bueno, ya hemos contado muchas veces el tema de Znac, que si compras un juego de lanzamiento te dan cheques de 10 euros para gastar en videojuegos que valgan más de 30 euros. Entonces yo lo que hice fue comprar el Mario Kart y el Zelda La Era del Cataclismo, con lo cual cada uno me sale 31 euros. Entonces yo pienso que era el momento ahora o nunca. Y pillé esos dos juegos. Y bueno, digo, bueno, me voy a echar unas partidas en Mario Kart. Y bueno, antes de iniciar el juego, pues le di al menú para canjear esas monedas que todos los cartuchos de Switch, o casi todos, canjeas tus monedas a saldo de la eShop. Cuando voy a hacerlo, pues me dice que ya han caducado las monedas. Y según tengo entendido, las monedas caducan a los dos años de la fecha del lanzamiento del juego. Ostras, eso no lo sabía. Sí, lo cual, pues ya tengo ahí un montón de juegos caducados. Te ha salido caro al final tenerlos precintados, eh. Sí, he perdido algunos céntimos, pero... Bueno. Pero bueno. Y entonces, bueno, comentar también rápidamente que esta semana subimos a YouTube un especial de los lanzamientos de este mes de abril. Lo tenéis en el canal de Squadron Pigmin. Analizamos, o analizamos, hacemos un repaso a lo que sale este mes de abril para todas las consolas. Yo creo que quedó un especial bastante guapo. Y bueno, la idea es hacer uno mensual, a ver qué tal. Porque parece que es... Son vídeos que están bastante bien, no son muy largos. Y eso, hacemos un pequeño repaso a los lanzamientos más destacables del mes. Habrá meses más flojos, meses más interesantes, pero al fin y al cabo es eso. Recopilar un poquito lo que sale el mes. Exacto. Y nada, yo creo que mañana o pasado subo otro videoanálisis al canal. Será del Dragon Ball Z Kakarot. Y bueno, hay un poco más que añadir. Yo no sé si será un análisis un poco... Supongo que cuando el podcast esté subido, a lo mejor ya está subido el videoanálisis. Pero será un análisis un poco a lo mejor que no va en la línea de los otros análisis que podéis leer por ahí. Porque a mí me pareció un juego bueno de Dragon Ball, pero no lo que podía ser. Bueno, ya lo veréis en el videoanálisis. Entonces nada, si os parece pasamos a las noticias. ¿Quieres conocer el lado íntimo del stand de Escuadrion Pigmin? ¿Quieres codearte con la gente de alto standing del mundo de los videojuegos? ¿Quieres saber lo que es la noche en Nintendo? Ven a vernos en... Lolitas Pigmin. Nuestras Pigmin más seductoras te esperan. ¡Gracias! Más jug dogs Walking. y bueno pues ya estamos en noticias se confirma que bueno lo que ya todos sabéis que cierran las stores las tiendas digitales de Playstation 3 PSP y PS Vita bueno tal como se afirmó semana anterior pues al final unos 630 juegos digitales de PS Vita se perderán unos 630 juegos digitales de Playstation 3 unos cuantos más de PSP 293 Playstation Minis 336 juegos clásicos de Playstation 2 y unos 260 juegos clásicos de Playstation 1 son en total es un recuento que se ha hecho y son 2000 videojuegos que se han perdido para siempre porque actualmente estos videojuegos no se pueden comprar en otra store no se pueden comprar obviamente en la store de PS4 ni en la de PS5 lo cual es un poco putada pero por varios motivos bueno comentar también que no solo afecta porque mucha gente dice bueno pero te dan la oportunidad de descargar todo lo que hayas comprado que teníamos teníamos esa duda verdad de si podías acceder a tu biblioteca y descargarlo es que si no te dejan desparada vamos sería criminal entonces bueno como dice la noticia la consola más afectada sin embargo será la PSP Go que si muchos lo recordaréis como es que es la consola digital solo digital de de Playstation Portable entonces esa consola quedará como un como un pisapapeles lo mismo le puede suceder a Playstation 5 digital de aquí a 15 años entonces bueno no solo porque he leído muchos comentarios que dicen bueno pero puedes descargar los juegos y también bueno pues por lo menos te dejan la opción pero ya tenemos que pensar también en que hay mucha gente muchas empresas muchos desarrolladores que han estado viviendo exclusivamente de Playstation Vita porque hay que recordar que el Playstation Vita sobre todo en los últimos años ha sido una consola que se han nutridido de muchos juegos indies y ha tenido un catálogo gigantesco de ya no por el apoyo de Sony sino por el apoyo de compañías terceras con lo cual pues muchos desarrolladores incluso estaban trabajando en juegos que iban a salir para PS Vita este año y han tenido que cancelar ese lanzamiento porque Sony pues ya se ha enterado por la prensa igual que igual que nosotros es decir Sony no ha dicho oye no sacáis nada porque no vamos a cerrar no o sea yo creo que ha sido una jugada un poco sucia me parece a mi si pero al fin y al cabo yo creo que eso Vita se nutría mucho de este tipo de juegos ¿no? de juegos indie juegos digitales sobre todo por como era la consola o quizás por el rumbo que tomó la consola por el crossplay yo creo también que tenía con PS4 si que eran bastante importantes ¿no? este tipo de juegos si es que es bastante putado si bueno desarrolladoras que sacan juegos en varias versiones como el Task Force Campus bueno que salió en septiembre de 2020 que salió para Vita Switch One PS4 y calcula que por el cierre de la store de Vita pues perderán entre un 20 y un 40% de las ganancias estimadas además de que de que eso hay compañías como ya hemos dicho que que solamente vivían de lanzar juegos en Vita o que hay hay muchos juegos de Vita que están en la tienda digital y cuando cierren la tienda digital pues esos juegos ya no se podrán comprar y esas desarrolladoras pues ya el modelo de negocio que tenían pues desaparecerá y se tendrá que buscar la vida imagínate que has sufrido y te ha costado la vida tener tu juego ya pongamos que es el primer juego que publicas ¿no? te ha costado muchísimo por lo que sea publicarlo tal lo publicas en Vita y al mes te cierran la store y nadie se puede descargar tu juego es un poco un poco trágico a ver imagino que nadie poca gente supongo que debe tener sus juegos exclusivamente en Vita ¿no? pero alguno debe haber quizás y tiene que ser una puta muy grande que te pase eso la verdad es que a mí me parece bueno igual que opinión de vosotros algo horrible y es muy triste que en Vita que sí que es verdad que es una consola que aunque a mí me gusta mucho bueno en temas de ventas y tal fue un fracaso pero es que es una consola que no tiene ni siquiera 10 años de vida o sea ahora creo que ahora poco habrá cumplido unos 9 años porque sigue saliendo en 2012 al menos aquí y en Europa creo en Japón no sé como pero vamos es una consola que no llega a una década y ya que que le quiten los juegos me parece algo muy triste que como decís es eso ahí se había sacado su buen público con los juegos indies y tal lo de PSP Play 3 o sea también es una es un putadón igual eso está claro pero es que lo de Vita ser una consola incluso más joven por así decirlo es que me parece aún peor me parece muy triste esto que ha hecho Sony y bueno aún me está bien de que al menos vale los juegos que ya tengas comprado estos juegos volver a descargar pero eso no quita que creo que podrían haber esperado un buen tiempo más para hacerlo bueno porque tampoco hace tanto si yo bueno en el título al final de la noticia hay una compañía que dice nosotros sacamos un juego llamado Seed It Salot en abril de 2018 y solamente estaba para Vita pero ahora han visto que cierra la 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 no perder ventas yo no sé, Sony ¿por qué hace esto? yo quiero pensar que va a hacer algo tipo Game Pass o en su Playstation Now o el invento que haga porque si tú vas a dejar más de 2000 videojuegos sin la posibilidad de ser comprados Sony tiene un catálogo inmenso y yo creo que Sony no puede dejar que, no sé, aunque sea una consola virtual de pago similar o lo que sea, pero no puedes dejar tú, por ejemplo los juegos clásicos que se podían comprar de Playstation 1 de Playstation 2 eran muchísimos, en PS3 eran una barbaridad en PS3, sí, yo tengo un montón de descargados y de ROMs clásicas, de Sonic, de Alex Kidd de juegos de Disney Cash y me lo voy a mirar ahora porque a ver si me puedo pillar algunos entonces, no sé, yo creo que Sony tendría que mirar a ver o lo tener en mente es que no lo entiendo la jugada o nos falta información pero de cara a Playstation 5 que todo esto se pueda descargar es muy extraño la verdad que a mí me sorprendió cuando salió la PS4 que la mayoría de estos juegos pues ya no estaban ¿no? para descargar como si estaban en la PS3 y bueno a ver, a quién no le gustaría poder bajarse los juegos que te bajaste aunque fueran de digamos consola virtual ¿no? en este caso en tu PS4 o en tu PS5 ¿no? de los que te bajaste de PS1 por ejemplo exacto y si os parece el correo que ya viene viene a coalición de todo y dice vosotros me cortáis si queréis añadir algo dice hola Big Means escribo esto para que lo leáis en el siguiente podcast estoy muy quemado con Sony y creo que una gran mayoría del público también el cierre de las tiendas online es algo que nos ha tocado de cerca estoy de acuerdo que sus tiendas de PS3 PS3 y PS3 no les reportarán a día de hoy muchos beneficios tampoco sé si les reportarán muchas pérdidas aunque lo dudo el caso es que una gran compañía como Sony en uno de sus mejores años fiscales vaya a cerrar tres stores por ahorrarse unos cochinos euros es de vergüenza Sony tiene dinero de sobra para mantener las stores hasta 2050 si quiere lo que debería hacer es una única store centralizada que englobe todas sus plataformas y si alguna consola vieja no la soporta pues para eso se puede arreglar vía web tal cual toda la razón unificarlo todo y así podríamos hacer eso lo que hemos comentado poderte bajar tus juegos que te bajaste en PS3 o en Vita o donde sea y desde todas las plataformas a menos las posibles poder acceder a ellos sigue y dice además están dejando bien claro que con tal de ahorrarse dos duros le da igual cargarse en su historia y su legado por otro lado no es que esto ayude mucho a comprar en digital en la PS4 o en PS5 en resumen que por ahorrarse dos duros están mandando su legado no esto se ha copiado más y al mismo tiempo están desmotivando la compra en digital vamos que con estas noticias no me compro una PS5 digital ni loco es comprar un hardware que en X años será un pisapapel y ojo que no estoy criticando lo digital como tal me parece que tiene sus ventajas e inconvenientes como todo estoy criticando que lo digital te dure una generación y media por avaricia de algunas empresas me da lástima los estudios pequeños que han ido desarrollando hasta hoy juegos exclusivos de Vita y que todo se vaya a tomar por culo de la noche a la mañana estudios que ganaban dinero gracias a Vita recordemos que han salido un chorro de juegos para Vita después de que Sony la dejara de lado es irónico que Sony le cierre las puertas a lo único que mantenía mínimamente viva la consola los indies cuando ellos la dieron por muerta a los dos años de vida solo puedo decir una última cosa internet se llenó de bilis cuando cerraron las stores de la Wii pero seguimos comprando digital en otras plataformas internet ardió cuando las compañías empezaron a sacar DLCs de pago algunos de ellos con trozos del propio juego por el que ya habías pagado pero seguimos comprando DLCs pues que nos den por culo a ver si aprendemos de una puta vez por último comentar que estamos ante el peor inicio de la generación de la historia las dos abanderadas que dan el pistoletazo de salida sin stop de consola y además sin apenas catálogo de sereno lamentable la PS5 no tiene literalmente nada que ofrecer y la Xbox está malvendiendo malviviendo de Game Pass y retrocompatibilidad nunca antes había pasado esto tengo que decir que bueno que el correo me ha parecido muy bueno y que bueno estoy muy de acuerdo con él es eso lo que ha hecho Sony es que está fatal como he dicho y es eso no motiva para nada comprar ni en Playstation 4 ni en Playstation 5 o en digital porque es eso a saber cuánto te dura esto de poder comprar en digital y tal y más con la Playstation 5 esta solo digital con esto lo que están lo que creo que le van a quitar ventas a esta consola claro se están haciendo un poco de de daño a ellos mismos ¿no? realmente quien lea esta noticia a no ser que ya la tenga y por el tipo de de vida que tiene le convenga más la la consola solo digital yo creo que esto va a restar bastantes ventas como tú dices exacto yo bueno yo personalmente no soy muy fan de lo digital pero es que entiendo de que bueno pues las personas que le guste bueno le gusta este formato que es respetable pues estén muy bueno estén muy cabreados con esta decisión es que no es normal y es verdad o sea que a los pocos meses de que saques tu primera consola digamos bueno aparte de la PC que hubo digamos que solo digital haces esto pues me parece una estrategia bueno una estrategia bueno una cagada muy grande y y es eso lo que también ha dicho en el correo tampoco creo que les cueste mucho mantener los servidores de bueno de Playstation 3 PSP y Vita o sea como dice para ahorrarse nada un poco un poco de pasta al final creo que les va a salir perjudicando con la Playstation 5 y también puede que con Playstation 4 claro es que si esto lo haces de forma un poco retroactiva plan cancelas esto lo quitas todo pero a su vez ofreces pues eso un servicio que aglomere todos los juegos como ya hemos comentado antes eso estaría bien claro a la gente no le importaría en ese caso claro pero es que parece que los quitan y ya está y ya como si no hubiese pasado nada así que la verdad es que muy mal por parte de Sony no sé no sé yo bueno para rematar que estrategia estará buscando Sony también se junta que han desmantilado lo de Sony Japón el estudio Japan Studio que he leído esta tarde que el director de entre otros juegos como el Cupiter se va de también se va a otra compañía porque lo han cerrado todo se está reestructurando es un poco raro y bueno no sé no sé qué planes tiene el Sony pero el tema de de la estrategia de cara al público de estas noticias son muy torpes y no sé necesitan algo mejor para el futuro a la hora de dar la cara y vender tu marca no lo sé y sobre el último párrafo del correo estoy bastante de acuerdo porque bueno el stock de consolas yo no sé si es culpa ya de 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 Sony Microsoft o de la falta de chips que esto engloba ya a muchos otros sectores como la automoción o del barco encallado pero se ha juntado todo un poco si todo todo ves pero las switch nunca faltan están por todos lados si switch siempre hay esto nintendo fabricó muchísimas es culpa de bueno que al menos una gran parte la ha tenido la culpa en las propias empresas porque es eso de switch no hay problemas para comprarla en cambio estas te tienes que bueno o sea tienes que hacer de tienes que estar constantemente mirando páginas y todo eso si te quieres pillar una playstation 5 y creo que con xbox más o menos lo mismo he visto antes en wallapop la playstation 5 a 700 euros con factura pelada o sea que un precio si entonces bueno un precio para no tener juegos quiero decir exacto si es lo que iba porque bueno el javier panamá dice que es seguramente la generación más lamentable de inicio pues puede ser porque bueno es que no se está anunciando nada de momento a mejor es pronto quizá y xbox más viviendo con gamepass y retrocompatibilidad bueno son formas de verlo pero si a lo mejor al final lo que te da la vida de una consola es lo que sale cada mes o cada dos meses y los títulos gordos claro y servicios streaming o cosas así bueno pues estamos ya bueno que queremos novedades y muchas gracias por el correo y a mí me ha gustado mucho si la verdad que dime ayuno no digo que está lleno de verdades el correo yo por último comentar la parte de los DLC que comenta que sí que al principio cuando cuando los sacaron ¿no? que mucha gente pues obviamente no le parece bien que parecía que te vendían juegos ya hechos pero te lo recortaban y te lo vendían luego en DLC ¿no? yo creo que también en parte es porque la industria avanza no quiero pensar tampoco que que sí a veces pues las no hemos tenido que no nos ha quedado otra ¿no? yo supongo a los usuarios de alguna que otra manera a caer un poco pues en la trampa de los DLCs de alguna que otra manera en algún caso sí aunque al final por suerte luego tienes a los X meses tienes lo de lo de versión completa goti a precio a eso iba sí por esa parte sí que está muy bien que por mucho que saquen un juego con mil DLCs probablemente al cabo de como tú dices un par de meses un año o lo que sea suelen sacar la versión completa pero yo creo que es eso también un poco como avanza el un poco todo ¿no? un poco el mundo de los videojuegos y tal sí que bueno yo creo que era impensable ¿no? quizás un servicio como el Game Pass hace un par de años la que pagues una suscripción muy 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 baja y te puedes bajar infinidad de juegos juegos completamente nuevo es el día de salida no sé todo avanza lo cual no quita que a las cosas que estén mal pues haya que quejarse para que las compañías al menos rectifiquen ¿no? exacto y bueno lo que ya he dicho a mí también me ha gustado mucho el correo lo que sí que bueno es verdad de que en tema de lo que he comentado de que está fatal eso de que no haya ni PlayStation 5 ni Xbox ni nada en ese sentido este índice de generación ha sido horrible pero sí que yo recuerdo que en PlayStation 4 al principio tampoco que el catálogo fuese muy interesante es decir o sea hasta yo personalmente hasta que no tuvo dos o tres años la consola no empezó a tener un catálogo minimalmente potable desde mi punto de vista sí le costó arrancar también bastante la verdad y sobre todo porque al principio se llenaba de remasters de PS3 recuerdo y bueno eso a la gente no le hacía mucha gracia una cosa ahora que me gustaría añadir con el tema de juegos inacabados que se ha comentado por el tema de los DLCs me entré esta semana de que el Monster Hunter nuevo que ha salido para Switch que ha vendido una burrada no sé si se lleva cuatro millones en una semana sí un éxito que no está acabado ah no no tiene final en el juego saldrá más adelante en forma de descarga pero no está acabado ah muy bien descargada por pago no lo sé no lo sé creo que no es de pago creo que será gratuita pero que no está acabado el juego o sea que le falta el tramo final del juego o sea el tramo final de la historia no está dentro del cartucho o sea ya saldrá más adelante como descarga eso leí ayer y me sorprende un poco digo joder pero el juego que es es un poco raro ¿no? yo no sé cómo pillar estas cosas no sé a mí la verdad es que personalmente aunque sea gratuito que es lo que tendría que ser sin ningún tipo de dudas me parece una putada para eso que se hubiesen esperado unos meses más en sacarlo y que saquen el juego completo que es como tendría que estar sí porque este es un Monster Hunter que me parece que se está llevando unas notas muy buenas y que la gente lo está poniendo como que es un juegazo y bueno me sorprendió mucho pero bueno esto lo hace Capcom pero espero que no más compañías digan oye que voy a aprovechar el tirón de ventas para ganar más pasta y bueno ya sacaremos el juego terminado o sea el DLC final más adelante que no es el primer juego que pasa sí si lo anuncias quizás de otra manera en plan el juego está al menos la historia principal está del todo acabada pero más adelante ofreceremos algún que otro DLC con X parte pues bueno ya sería distinto pero y yo creo que corta un poco el clímax a la gente que juega de salida al menos porque no todos cuando ya salga el DLC o acaben de sacar lo que falta del juego no a todo el mundo que se pilló el juego en la salida quizás le motivará a jugar de nuevo aunque hayan sacado más contenido yo la verdad es que el juego la verdad tengo que reconocer que el juego tiene buena pinta y pude ver jugar un rato un amigo mío y bueno yo la verdad es que la demo también lo probé con la demo y no me llamo mucho pero también es que eso es muy malo yo con esta saga y ya verlo la versión completa y tal sí que me convenció más pero vamos que un juego que veo que tiene buena que bueno que se nota que está currado y tal y que es innovador y tal pues al final tenga que haber este detalle para que acaba fastidiando un poco al producto al final desde mi punto de vista pues sí y por lo que veo las ventas son extraordinarias está súper agotado en Japón y me parece que Kaku incluso lo intentó retrasar un poco para pillar el fin del año fiscal y todo todo ese todo ese tema bueno y pasamos ahora seguimos con Sony esto es un rumor no es nada confirmado pero ya nos lo dijeron en el anterior podcast en los comentarios y parece ser que bueno ha pillado forma esto y es que puede ser que Playstation 4 tenga fecha de caducidad si eres un oyente y tienes una Playstation 4 en tu casa quizá tu consola un día deje de funcionar y no la puedas volver a usar vamos de mal en peor vamos de mal en peor entre yo y con tiendas digitales etc no sé que falta pero bueno el tema es que bueno el reloj interno de la Playstation 4 está ligado al sistema de chofeos de la consola para evitar que los jugadores hagan trampa entonces este código el código esto lo hizo podemos decir un cracker un hacker sale un código y sale un problema que ya está pasando en algunas consolas sale un aviso de error y este código aparece en la consola cuando se acaba la pila CEMOS que la consola utiliza para verificar los trofeos tanto en versión digital como en versión física de los juegos si esta pila se agota la consola ya no es capaz de verificar los archivos de los juegos instalados con lo cual los juegos no se ejecutarán y por lo tanto no podemos jugar a ellos entonces el problema real viene de que esta pila se acabará agotando como todas las pilas del mundo en el periodo de unos 10-15 años lo que no sé si 10-15 años imagino desde que se fabrica la consola y creo que Playstation 4 se abrió a la venta en 2013 o sea que ahí está la cosa del uso que le debes dar también a tu consola imagino que algo debe influir ¿no? si entonces las nuestras estarán ya en la buena bastante penoso la mía que tiene un año y poco entonces que tardaría igual o más tiempo que la vuestra supuestamente supuestamente a la tuyao le queda bastante supuestamente supuestamente bueno pero ya una noticia de vida tiene una consola casi con fecha de casualidad no mola no mola mucho para nada porque no no me gustaría comentar que si de aquí de yo que sé 5-8 años tenemos que enviar nuestras PS4 a Brazat en aquel entonces claro que se encargue de consolas de PS4 eso es algo también a lo que pensar exacto eso es algo a tener en cuenta porque conociendo como funcionan las cosas hoy en día a saber que nos encontramos entonces bueno la solución es que esta pila hacemos se puede reemplazar y es bastante sencillo pero al hacerlo debemos reconectar con el servidor de PS4 de PS4 o sea nuestra PS4 debe conectarse al servidor de Sony y aquí es donde pues aparecen las preocupaciones puesto que si Sony deja de dar soporte a los servidores de PS4 como ha pasado ahora han cerrado las stores pero quien sabe si en el futuro deja de dar soporte pues sinceramente pues este problema ya dejaría que tu consola estuviera muerta no podrías utilizar los juegos entonces bueno sin esa posibilidad de reconectarnos a los servidores el aguantamiento de la batería a la que hacemos referencia significa una sentencia de muerte y no tendremos acceso a los videojuegos que tengamos ni en formato físico ni en digital entonces ya está en mano de Sony todo esto sale de un usuario pues que al parecer pues ya le ha surgido el problema ha intentado arreglarlo y nada pues a mí os espero que ¿sí? no es simplemente eso esa es la nueva historia que parece que estamos en un bucle ahora con Sony en esta generación nueva que ha empezado sí sí ya digo entre el mando que también decían que podía tener Drift el de PS5 ahora los servidores Nintendo con sus Joy-Cons sí sí no va mejor esto y parece que Sony de este año lo poco que llevamos ya se está luciendo con varias cosas así que es eso un inicio de generación por parte de Sony muy mejorable y la verdad es que es una noticia que me preocupa porque aunque es verdad que hace pues eso relativamente poco que la tengo la consola creo que no llega al año y medio pues no me gusta saber que algún día aunque sea de aquí muchos años pues mi consola se puede estropear por algo que ni siquiera es culpa mía y es algo pues que la verdad es que no mola nada yo consigo PS4 como a ver Sony ahora va por la quinta consola pero la considero una consola con un catálogo brutal obviamente no a nivel de PS2 ni PS1 por lo que significó PS1 pero PS4 sigue ampliando el catálogo con una cantidad de juegazos y bueno es una lástima yo espero que si llega a pasar esto y tenemos problemas en el sentido este de de los servidores en caso de que no pudiéramos acceder a ellos que se pueda de alguna manera en un futuro arreglar por de alguna manera externa con un chip o algo con brew chip o algo así sí sí es que al final es lo mismo no lo hemos comentado pero al final es lo mismo que lo que ha pasado ahora con el cierre de las stores si quieres jugar a X juego no lo puedes comprar solo te queda piratear claro y más la PSP GO o casos así que si puedes hacerlo y sobre todo Vita a veces no te queda de otra bueno pasamos a la siguiente una mini noticia un mini apunte es uno de los juegos que comentamos en el especial 2021 no sé si lo recordaréis el Ballard Wonderwall que es el juego de Yuji Naka que es el creador de Sonic que era un juego así plataformas con unos toques así un poco místicos pues parece ser que se ha pegado un castañazo importante en en Japón o sea de lanzamiento no ha vendido ha vendido 2100 copias y ya es que no aparece ni en el top 30 es un juego que ya estará totalmente desaparecido no sé el tema de Europa pero vaya vaya hostia y no sé si este juego será de esos de aprecio de saldo de aquí a no mucho o sea que habrá que estar atentos tiene pinta creo que este juego no sé si me equivoco pero me parece que salió una demo y y bueno cuando salió el juego final yo escuché críticas bastante bastante malas a este juego y por lo que se puede ver en los vídeos es un juego que no se ve muy pulido no se ve muy trabajado se ve bastante cutre en la mayoría de zonas en los escenarios sí la cámara no sé hasta qué punto puede ser un problema también pero es un juego eso que que se nota que le falta un poquito de trabajo bueno estaremos atentos a ver y ahora pasamos a a a las a las ventas físicas de Super Mario 3 de All Stars que Nintendo se lo ha currado bastante son unos genios saben lo que hacen juegan en otra liga y bueno durante durante su última semana oficial pues claro se ha quedado el miedo en internet en todo de que claro el juego ya se deja de vender y si lo quieres tener el recopilatorio pues tendrás que pagar una pasta a los especuladores de Wallapop ebay y compañía entonces por ejemplo están llegando cifras de ventas y parece ser que la última la última semana de ventas en Reino Unido las ventas de Super Mario 3 de All Stars han disparado un 276% es una locura es una locura yo leí que el juego en sus primeras semanas en Estados Unidos vendió como 8 millones de copias o sea el beneficio económico que ha tenido Nintendo con este recopilatorio es increíble inversión mínimo la verdad que se habrán forrado por un juego que ya ves tú que esfuerzo le han podido meter una intro una intro que tampoco es bueno la gran cosa y un selector de tres juegos ya está y la música dentro entonces bueno no sé yo creo que si esto le ha ido tan bien a Nintendo yo creo que Nintendo se animará a lanzar más recopilatorios me imagino que para el aniversario de Zelda que es este año es también el 35 no sé si se animará a sacar algo de Zelda no sé hasta qué punto realmente es algo que se pueden animar a hacer con varias sagas Metro y Zelda obviamente todos lo que esperamos porque yo creo que no es que no queramos que salgan estos juegos lo que no queremos muchos es que no salgan en las mismas condiciones que por ejemplo en este caso que hubieran puesto el Mario Galaxy 2 por ejemplo que en lugar de un precio de salida de 60 euros te lo vendan a 40 como mucho ya que son son tres juegos son tres roms básicamente o sea no lo puedes vender como juego nuevo y un poco más de esfuerzo también aunque no sea un remake pero algo más currado es eso aunque no tenga muchas mejoras jugables o tal o visuales un poquito de esfuerzo al menos algo que digas bueno pues precio no está mal es bastante completo pues me anima a comprarlo yo espero que salga uno de Zelda doy por hecho de que no saldrá ningún Zelda se hace en un recopilatorio yo creo que sea de Nintendo 64 hacia atrás porque doy por hecho de que el Twilight Princess no lo meterán porque yo creo que sea un juego que saldrá para Switch individual más adelante sí creo que lo comentamos la semana pasada Wind Waker y Twilight Princess de Wii U HD deberían seguir en Switch seguramente y la cosa sería que estaría muy bien que lo hicieran en modo recopilatorio ¿no? algo así pero yo sinceramente creo que lo harán al menos estos dos los venderán individualmente mi opinión yo leí que harían un recopilatorio de estos dos juntos del de Wind Waker HD y el Twilight Princess HD los dos juntos supongo que por 60 pavos pero que estarían los dos no sé la verdad pero si lo pensáis ¿sí? bueno me hartaría un poco porque es eso sería otro port de un juego de Wii U que encima ya son port o sea un port de otro port o sea esto no para pero no para es que o sea es que es una locura esto ya bueno yo por mí estaría bien de que sacasen algún por remastero que sea de la saga Zelda al igual que también me gusta también podrían hacer alguna cosa rollo por Pokémon o sea sacar algún de los primeros juegos pero así baratillo con alguna con alguna mejora visual y esas cosas pero no a 60 euros eso está claro pero es que yo la verdad es que el juego no lo tengo y me alegro de no haber cedido sí que no voy a negar que ha habido momentos que sí que me lo he planteado porque por ejemplo el Mario Sensing es un juego que hace muchos años que quiero jugar que aún no he podido jugar y esto hubiese sido una oportunidad genial pero es que no quiero que se salga con la suya que se han salido pero no quiero digamos ser cómplice digamos de estas de estas políticas que maltratan al usuario que o sea yo no voy a criticar a nadie que se lo haya comprado cada uno puede hacer con su dinero lo que le dé la gana pero yo al comprarlo sería cómplice bueno me sentiría menos cómplice digamos lo puedes comprar a precio no abusivo quizás de segunda mano así no no apoyas directamente claro quizás ya bueno eso sí yo es que si el juego al menos no hubiese sido ilimitado quizás al cabo de los años cuando estuviese yo que sé por 30 euros o algo así si hubiese llegado a estarlo pues quizás me lo hubiese planteado pero es que encima aparte de ser un juego que poco trabajado y tal me jodió mucho eso de que solo sea pues que solo haya sido hasta el 31 de marzo así que aunque me ha dolido porque es un juego que en parte me hubiese gustado tener pues lo siento yo he intentado en algún sorteo a ver si me tocaba digo bueno al menos así no me lo compro simplemente como plan me lo regalan pero de momento pues no ha habido suerte así que me parece que el juego no lo voy a tener nunca pero vamos que creo que personalmente he hecho una buena decisión yo como como último aporte hago una apuesta y personalmente pienso que si sale un recopieto de Zelda creo que estaría el Zelda Link to the Past el Ocarina y el Mayoras y da que pensar ¿no? sí bueno yo creo que sería lo ideal porque doy por hecho de que los de Gamecube hacia adelante se van para para Switch y si me sacan un Metroid Trilogy hostia me compro dos así de claro tal cual sí yo creo que se vendería muy bien y a mí a ver realmente lo pueden lo pueden sacar de muchas maneras yo incluso pensaba en solo Ocarina y Mayoras pero los remakes de 3DS eso lo podrían sacar perfectamente para Switch yo lo veo bastante viable lo que también molaría mucho pero eso sí que sabemos que casi al 100% no lo van a hacer sería ofrecer los originales y los remakes en un mismo cartucho pero bueno yo creo que eso ya es pedir muchísimo pero Ocarina y Mayoras en un mismo cartucho las versiones remasterizadas de 3DS sí que lo veo bastante bastante viable aparte de lo que tú has comentado incluso en Links a Awakening también quién sabe yo la verdad es que no sé si harían los remakes o los juegos originales porque piensa que el Mario 64 tenían el de Nintendo DS y al final tiraron al de Nintendo 64 así que y viendo la ley es muy diferente sí tiene un downgrade un poco bueno o sea o sea cambia mucho entre versiones es que no he jugado bueno digamos probé una vez el 64 pero lo dejé en nada porque no me aclaraba muy bien era un crío así que no sé muy bien las mecánicas no son exactamente iguales bueno obviamente no tienes tantos personajes puedes jugar con Wario con Yoshi con más personajes pero sí algunas cosas no son exactamente iguales tiene sentido que hayan puesto la versión de 64 ah vale entiendo pues entonces me corrijo entonces y bueno ahora veo que hay una noticia de ese juego que estabas deseando que llegara verdad Mayuno sí sí bueno os comento Inazuma Eleven�ath Road of Heroes se retrasa a 2023 aunque sus creadores muestran un nuevo gameplay el equipo de Level 5 ha comunicado que Inazuma Eleven�ath Heroes no llegará hasta 2023 pese a que estaba programado para este mismo curso y originalmente se estrenaría en 2018 la desarrolladora ha pedido disculpas a los fans y bueno sí que es verdad que han mostrado un nuevo gameplay que tengo que decir que me ha gustado mucho lo que he visto tiene pintaza se nota que a lo mejor aún le queda bueno se nota que le queda algo de desarrollo pero yo lo veo y digo vale queda de desarrollo pero hasta hasta el final punto de 2023 o sea eso quiere decir que le falta mucho juego por hacer porque en si en tema técnico y eso se puede pulir un poco pero la verdad es que se ve bastante bien el juego el tema visual y tal entonces ¿qué han hecho durante todos estos años? sale dentro de dos años ¿qué han estado haciendo? es que lo que ha pasado es que el proyecto al principio iba a ser otra cosa iba a enfocarse en bueno es que el juego para empezar a cambiar de nombre inicialmente iba a ser bueno es que es un caso muy similar al Final Fantasy XV que digamos como que se tuvo que se ha tenido que volver a rehacer todo el juego parece originalmente iba a ser bueno fue presentado en 2016 y va a ser Inazuma Eleven Ares que es de digamos de la bueno última bueno ya penúltima sería de temporada del anime si va a enfocar el juego o no pero bueno parece que por lo que hemos podido saber pues eso ha tenido problemas de desarrollo y ahora lo que van a hacer es pues como una mezcla entre todas las generaciones de Inazuma o sea el Inazuma Eleven original los Gou y el Ares y el Oriano Kukuin y bueno pues parece que pues es que al reacer del juego pues va a tardar lo suyo yo es que ya no sé si va a salir algún día porque es que ya estoy perdiendo la esperanza y encima si sale ya de si sale a saber si sale ahora en Europa con todo esto claro lo del Level 5 salió que cerró las oficinas en occidente así que hombre en teoría esperemos que no ¿no? que no pase lo que pasa es que claro si ya nos ha faltado la última entrega de de la saga Google Galaxy pues es que o sea no quiero ser pesimista porque es un juego que yo de verdad deseo jugar y ojalá sí que acabe saliendo en 2023 que lo acaben sacando aquí en Europa con el tiempo pero es que claro ya tanto retraso y tanto viendo cómo está el Level 5 pues me preocupa y también es un juego que va a salir para Switch y Playstation 4 Playstation 5 ha salido hace unos meses y en 2023 un par de años más seguramente tarden en salir y Playstation 4 a ver quizás sí que lo pueden sacar pero no sé si les saldría ya más a cuenta sacarlo en Playstation 5 aunque es verdad que tiene retrocompatibilidad pero es que no sé de verdad es que todo lo que con este juego pues ha ido muy mal es verdad de que como digo lo que vi tiene muy buena pinta pero es que es muy raro todo lo de este juego y todos los problemas que ha tenido y tal bueno yo creo que eso si no se cancela realmente aunque se atrase un poco ya digo no sé que habrán hecho todos estos años de retraso si al final anuncian que saldrá de cara a dos años siguientes lo que realmente es preocupante es eso que veremos que en teoría si salió el comunicado este que cerraban las oficinas de occidente de level 5 sería muy triste que no recibieramos más juegos de de esta empresa que bueno que creo que a tantos nos gusta y tiene muy buenos juegos exacto sí con la de juegos que han hecho y sagas en Inokuni fantasy fantasy life inazuma eleven los profesores leiton chocay que aunque al igual no nos pegue mucho ha tenido mucho éxito sí que es una compañía que ha tenido un montón de franquicias y ha hecho de algún quest también unos cuantos no sé qué problema hay si es financiero o no lo entiendo pero tú solo cierras oficinas y esto porque el dinero no entra o lo pierdes es un poco lo veo catastrófico si Nintendo quizás se la agenciara bueno claro estaría bien estaría muy bien pero sabemos que así como son pues no quisieron fin que a mí eso me jodió muchísimo sí pero mucho pasamos a una de las noticias finales una de ellas es un nuevo recopilatorio para Switch tres juegos incluidos de la saga Oddworld sale el Oddworld New Tasty el Moon Chodice y el Strange Wad ya se puede ya se puede reservar en Amazon y yo creo que es un recopilatorio que si le dais un tiento a la saga os va a encantar sale el 27 de de mayo sale el mes que viene y me parece que de momento solo está para Switch con lo cual es una muy buena oportunidad de probar una saga que aunque quizás un poco complicada no le entra a todo el mundo por su dificultad pero a mí me encanta y yo creo que este acabará cayendo yo era lo que decía cuando veía el trailer del último creo que esto sale en una ocasión perfecta ya que sale el nuevo Oddworld dentro de poco creo pues como tú dices para para probar un poquito la saga quien no lo había hecho o sin más para tener un recopilatorio es una saga de ensayo y error o sea no es de me pongo a jugar y me lo paso no aquí vas a morir mucho y hay que ir probando estrategias y tal para avanzar hay mucho puzzle quizás esa es la gracia pero está muy bien yo la verdad que no tenía ni idea de esta saga pero no sé has dicho que nos nos podría gustar pero de qué va más o menos así bueno ya sé que has dicho que es difícil y tal pero la temática luego que bueno a ti te plantean te plantean varios niveles siempre en vista lateral vista dos dimensiones y tú tienes que salvar a a tus compañeros tú estás preso en una fáutica bueno estás explotado y bueno tienes que avanzar tienes que esquivar enemigos enemigos que en cuanto te ven te disparan o te tiran explosiones y tú claro tienes que hacerte un recorrido en cada nivel saber todo de memoria liberar tus compañeros y poder escapar y el juego tiene pues un montón de niveles y es ir avanzando o sea es todo puzzle y sobre todo una estrategia muy muy clara puzzle de plataformero ¿no? sí ah bueno pues bueno echar un vistazo no es un juego de juego una tarde y me lo paso porque no hay que dedicarle tiempo y bueno o sea tiempo me refiero a calcular la ruta que vas a hacer etcétera es mucha estrategia pero es es un juego que está muy bien y está clásico mola mucho y pasamos a la última noticia la última noticia especulación ¿no? se podría decir o bueno la guinda del pastel la guinda del pastel no sé la no sé la especulación al máximo exponente también ¿cuánto costará el Super Mario Chess de All Star de aquí a 35 años? recintado creo que es algo que tendremos que averiguar por ejemplo quizá cueste 660 mil dólares lo que ha costado un Super Mario 2 precintado de Nintendo NES eso es lo que ha costado en Estados Unidos que allí los juegos se suelen se suelen comprar bastante se suelen rifar bastante y bueno es es al final la 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 historia es que hay una compañía que se llama que se llama Wata Games según tengo entendido tú envías tu juego y ellos califican el estado del juego y les ponen una nota si está recintado si la caja está en muy buen estado de conservación etc entonces lo mismo que hacen con el tema de cartas ¿no? verificación de cartas dan la gente que se dedica a venderlas o a eso a archivarlas sí te valoran la carta o el juego en este caso y claro cuanta mejor nota le pongan a tu producto pues más valioso es entonces pues este este Super Mario Bros. de mes ha conseguido una puntuación de 9,6 y el que se subastó el año pasado en julio era un 9,4 entonces esto ya es no sé si miran al milímetro o qué tal cada milímetro de la caja cómo está bueno entonces es un juego que está sellado de fábrica y que bueno que no ha sido abierto en los 36 años ya casi de historia bueno desde que se lanzó el videojuego y la historia está sobre todo también en que en que Wata Games tú le tienes que enviar tu juego pagando o sea ellos es un servicio que hay que pagar para que ellos te valoren el juego entonces aquí hay gente que está a favor de esto o no está a favor dicen que esto es un monopolio que tienes que pasar por ellos bueno quizá tengan razón quizá no lo comentábamos antes de grabar el podcast hay gente que ha enviado cartas de Pokémon no sé si a esta gente o a otros y la carta súper valiosa se ha perdido por el camino y y ha perdido miles de euros el propietario entonces este estos 660.000 dólares que se han que se han comprado por este juego pues es el a día de hoy es el lo que más se ha pagado nunca ¿no? por un por un videojuego más de más de medio millón de euros o sea increíble entonces la verdad es que es algo espectacular que alguien se quiera gastar tanto en esto pero bueno si se da pasta no sé si tenéis el Mario 8 de World Stars guardarlo y guardarlo y comprando otro por si acaso la llena un watch del Mario también lástima que esa está abierta pero bueno bueno quizá de aquí a 35 años ya esté en edad de jubilación no se sabe y quizá sea esa mi jubilación si sigue precintado o no entonces bueno es una noticia curiosa y y la verdad es que que el mundo de los videojuegos no sé si lo comentábamos en otros podcast pero yo en mi entorno tenemos la la sensación de que todo todo lo retro cada vez más se está revalorizando de una forma absoluta a una rapidez brutal agigantada de verdad o sea si queréis algo retro siempre decimos id a por él porque todo sube muchísimo pero muchísimo y hay juegos que a día de hoy no no te salvas de cientos de euros y me da la sensación de que hace 10-11 años estaban los precios tirados yo recuerdo muchas cosas de Dreamcast que se vendían mal vendían o incluso de Megadrive por menos de 10 euros 3-5 euros y fui muy gilipollas de no haber hecho según que compras que hoy me estoy arrepintiendo yo también eso es lo que tú dices ver cartuchos a 3 euros o juegos completos de yo que sé 64 tirados de precio pero eso ya bueno ya lo compraré ya lo compraré y al final pues entonces bueno la sensación en el ambiente es que cuanto más pasa el tiempo peor va a estar la cosa y sobre todo según bueno me da esa sensación de que generaciones que no han vivido que no han vivido según qué épocas como quizá noventas hacia detrás van a estar dispuestas a pagar mucho más de lo que nosotros estamos pagando ahora y de aquí a 5 o 10 años o más vamos a ver una locura en el tema de los precios o sea quizá los que estamos ahora tenemos muchas cosas que compramos en su día pero también estamos recogiendo comprando cosas que nos faltaban en nuestras colecciones quizá estamos haciendo bien porque de cara al futuro vamos a tener ahí una fortuna en nuestras habitaciones pues yo viendo estas situaciones quizá y que está pasando bueno supongo que por lo que he podido observar esto digamos empieza a pasar sobre todo a partir de Gamecube para atrás si no me equivoco aunque bueno también he visto que por ejemplo rollo juegos como el Pikmin de Wii y todo eso está difícil de encontrar a un precio de bueno de 25-30 euros creo que lo más barato que puedes encontrar y con suerte y así que me tendría que ir mirando quizás algún juego de la Wii que me falte o de la 3DS o alguna cosa así Gamecube incluida ¿no? sí Gamecube ya está disparada también pero sí bueno hay casos y casos en Wii también ya lo hemos comentado un The Last Guardian un Xenoblade etcétera o las ediciones especiales de estos pues convendría si si alguien los quiere que los intente conseguir lo antes posible incluso lo estuvimos comentando creo que cuando antes de grabar tú y yo la semana pasada por ejemplo de Nintendo DS ya se está disparando que eran los Pokémon Remakes de Oriplata sí el SoulSilver y Hergold la edición especial bueno tanto la normal pero más la especial disparadísima de precio 100 euros 200 250 en adelante o sea una exageración y en muchos casos sí iba a decir que en muchos casos sin el PokéWalker también incluso además además el Ghost Dick a 200 euros guau vaya y se me jode no haberlo comprado en su día que lo vi en el game a 10 euros y es que yo ya tengo en la mente de decir si veo algo barato no digas ya lo compraré cómpralo porque si no te arrepientes hay Dragon Quest que estuvimos ahí en el chat de Juan Pimmy mirando y que se van a los 200 o 200 euros algunos de DS de DS entonces es una es una completa locura y también doy por el hecho de que hay muchos juegos que me gustaría tener que nunca tendré porque es imposible también hay que ser hay que ser claro y dejar y no ilusionarse si al fin y al cabo eso si queremos completar una colección concreto o una saga porque nos gusta mucho pero si a veces hacerse con prácticamente todo o según que cosas es una fortuna y más que lo va a ser vaya si podemos hacer como no sé qué oyente dijo un especial sobre esto porque yo creo que que daría daría bastante y podemos hacer un directo un directo de viendo a través de la pantalla ordenador que hay por Wallapop que hay por ebay de juegos de nintendo y demás se nos ocurrió la semana pasada y creo que podría estar muy bien pues si la verdad buena idea y nada por mi parte creo que ya hemos llegado a fin del podcast bueno recordaros que tenéis el canal de youtube vamos a subir más material y que esperamos vuestros comentarios tanto en ibooks en youtube serán siempre bienvenidos y nada nos vemos la semana que viene mandad correos para el defensor que hay ganas de un defensor también por último comentar yo personalmente tengo muchas ganas ya que el anterior estuvo muy guapo muy divertido y poco más hasta la semana que viene hasta la semana que viene y Gracias por ver el video.